¡Hola amigos! ¿Cómo están Androids? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez con una estupenda aplicación para poder generar dinero utilizando nuestros móviles Android. Esta es una de las pocas aplicaciones que en verdad paga, es 100% segura y es muy fácil de utilizar. De verdad se puede generar bastante dinero utilizando esta aplicación. Al final del video también les voy a indicar cuánto dinero he ganado con esta grandiosa aplicación. Pero antes que nada también tenía que mencionarles a todos ustedes a que se suscriban a mi segundo canal de videojuegos. En este canal subo todo tipo de contenidos, ya sea juegos de la Playstation 4, juegos Android, juegos de ordenador, entre todo tipo de videos. Así que en verdad les recomiendo que se suscriban, como siempre el link para que se puedan suscribir les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Bueno Androids, una vez hecho todo esto, recién pasemos a ver esta extraordinaria aplicación para poder ganar dinero con nuestros móviles. Bueno Androids, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store y descargar la aplicación WAV. Como siempre yo les voy a dejar el link para que la puedan descargar esta estupenda aplicación en la descripción. Bueno, una vez ya descargada la procedemos a abrir, aquí está la aplicación, le damos aquí para que abra y rápidamente vamos a encontrar lo que serían algunas pequeñas noticias. Todas estas son algunas actualizaciones o cositas novedosas que han implementado aquí en la aplicación. Cerramos esto y aquí ya tenemos la interfaz de la aplicación. Es muy sencilla de utilizar, como ven aquí tenemos lo que sería Premium Pix, en donde vamos a encontrar todas las aplicaciones, todos los juegos que podemos descargar. Y por cada uno de ellos nos van a dar el dinero marcado aquí. Como ven esta nos da 5 centavos, este de aquí nos da 2 centavos, 6 centavos, etc. Cada una de estas aplicaciones también se van a ir actualizando y eso es un aspecto muy importante y muy chévere. Aquí en la parte derecha también tenemos lo que sería WAF Pix, en donde nos dan otras aplicaciones para escoger como Texas Golden Poker, otras aplicaciones también que nos dan dinerito descargándolas. Y aquí en la parte derecha también tenemos lo que sería Regularidad, en donde vamos a poder darle clic aquí en un botón que nos aparece de asistencia y vamos a poder ganar un centavo cada día. Como que premian a todos los fieles seguidores de la aplicación. Bueno, aquí en la parte de acá encontramos a usuarios, todos los que van ganando dinero, todos los que van uniéndose a WAF y eso cae de lujo. Aquí en Regularidad como ven tenemos 109.050 personas que se han logueado o que han puesto su asistencia este día. Bueno, aquí en la parte superior derecha al principio no les va a aparecer el dinero que van ganando, no les va a aparecer. Tienen que loguearse primero con su cuenta de Facebook. Se loguean con su cuenta de Facebook y les va a pedir que introduzcan un código. Yo les recomiendo que introduzcan este código que está aquí AA6148. Introducción a ese código les van a dar a ustedes de inmediato 30 centavos. Así que en verdad les recomiendo a todos ustedes. Bueno, antes que nada vamos a ver estas opciones aquí de la aplicación para ver todo lo que nos ofrece. Aquí como les menciono son aplicaciones que le vamos a dar clic en descargar y nos van a acreditar esto. Entonces vamos a descargar una pequeña aplicación y vamos a indicarles cómo funciona. Le damos aquí en comenzar esta de aquí y de inmediato nos envía para descargar la aplicación. Como ven aquí está AbleJump 2.0. Le damos aquí en instalar y le damos en aceptar. Esperamos a que se descargue rápidamente la aplicación. Como ven aquí en la barra de notificaciones ya se está descargando la aplicación. Tarda un poco de segundos y después ya abrimos la aplicación. Jugamos un rato el título o la aplicación la ejecutamos un rato. Y de inmediato nos van a acreditar en la cuenta de WAV el valor que marca ahí. Como ya se está instalando. Y aquí tenemos 183 dólares con 30 centavos. Entonces una vez ya instalada le damos aquí en abrir a la aplicación. Como ven ahí ya está arrancando. Esperemos unos segundos para que pueda abrirse por completo. Y después ya nos van a acreditar la respectiva ganancia de WAV. Y bueno aquí ya nos acaba de llegar una pequeña notificación de lo que sería WAV. Solo esperé algunos segundos. Y de inmediato ya nos llegó esto. Como ven aquí dice EveryJump. Y acabamos de ganar 5 centavos. Vamos a ver si es que esto es cierto. Vamos aquí. Vamos a abrir la aplicación de nuevo. Y ya tenemos ahí. Como ven 183 dólares con 35 centavos. Hemos ganado 5 centavos tan solo de instalar la aplicación y abrirla. Wow. Esto es impresionante. Aquí vamos a tener diferentes aplicaciones. Y cada una de ellas nos van a dar el dinero marcado ahí. Esto también se va a ir actualizando constantemente. Y nos van a aparecer nuevas aplicaciones, nuevos juegos para ir consiguiendo el dinero. Y bueno Androides aquí en la parte superior izquierda tenemos algunas opciones bastante chéveres. Este de noticias como les había mencionado son todas las pequeñas actualizaciones de la aplicación. Si nos vamos aquí a historial de recompensas. También encontramos todo el dinero que hemos conseguido con esta aplicación en total. Vamos a irnos aquí a la parte izquierda. Y aquí ya tenemos todo lo que sería los pagos de Paypal que he hecho. Sinceramente he hecho bastantes pagos. En verdad la aplicación Paga Androides está comprobado y verificado por miles de personas que han descargado esta estupenda aplicación. Como ven aquí están todos los comprobantes en Paypal que he retirado se diría a mi cuenta. Y están bastantes comprobantes estos de Paypal. Están muchísimos aquí. Y wow la aplicación en verdad Paga se les recomiendo a todos ustedes. Como ven ahí están todos esos comprobantes de Paypal. Y bueno aquí también si nos vamos a la opción de Premium Fix. Aquí vamos a encontrar donde les había mencionado todas las aplicaciones para poder descargarlas cada una de ellas. Bueno también tenemos otras opciones como la opción de pagos. Una opción muy importante y que también tienen que tener muy en cuenta. Con todas estas formas van a poder sacar su dinero que hayan conseguido. Como ven podemos sacar nuestro dinero ya sea cajeándolo por una tarjeta de regalo de la Google Play. También tarjetas de regalo de la Xbox, de la Playstation, de Steam. También tarjetas de regalo de Amazon, de Origin y también entre otras opciones. Y la opción más importante y destacada es esta que está aquí. Retirar nuestro dinero con una cuenta de Paypal. Como ven es mínimo 10 dólares con 50 centavos para poder retirar el dinero. Tenemos que acumular esa cantidad de dinero mínimo para poder sacarlo. Si es que ya queremos por ejemplo sacarlo con esta cuenta de Paypal. Solo tenemos que activar este botoncito de aquí. Y tenemos que escoger la cantidad o monto que queremos sacar. Nos da para escoger 10 dólares con 50 centavos, 20 dólares, 40, 60 o 80 dólares. Una vez que ya escogemos el monto en este caso solo seleccionamos el monto de 80 dólares por ejemplo. Y en la parte de aquí tenemos que poner nuestro correo electrónico de nuestra cuenta de Paypal. Ojo, cuidado, mucha atención en esa parte. El correo electrónico de nuestra cuenta de Paypal. Bueno, una vez que ya ponemos nuestro correo electrónico solo le damos aquí en solicitar. Perfecto. Y como ven aquí nos aparece este pequeño adecuado. Se diría para verificar que todo esté correcto. Ahí nos dice que vamos a sacar el pago mediante Paypal. La dirección de correo electrónico la nuestra. La cantidad de 80 dólares. Una vez ya verificado esto y que todos los datos estén correctos. Le vamos a dar aquí en OK. Y bueno, ahí solo tenemos que esperar unos 30 o 40 segundos hasta que esto se actualice. Eso demora un poco y nos va a marcar un pequeño error. No tienen que preocuparse Android porque ese error siempre marca en la aplicación. Pero ya se nos va a descontar lo que sería el dinero. Y después de un día más o menos nos va a llegar el respectivo pago a nuestra cuenta de Paypal. Y como ven ahí ya nos apareció lo que sería este pequeño error. La aplicación WAF no responde. Cerrar. Le damos aquí en aceptar. Y esto se actualiza rápidamente. Luego ya nos marca lo que sería la cantidad menos el pago que retiramos. Ahorita ya tenemos entonces 103 dólares con 35 centavos. También podemos retirar más dinero. Le damos aquí de nuevo. Y ponemos de nuevo nuestro correo electrónico. Le damos de nuevo en solicitar. Y le damos otra vez en OK. Perfecto, ya nos apareció de nuevo el error. Le damos aquí en aceptar. Y ya está actualizándose. Ahorita sí ya nos marca que tenemos 23 dólares con 35 centavos. Perfecto. Y hemos canjeado estas dos partes de aquí. Ahora sí nos vamos aquí a la parte superior izquierda. Y nos vamos aquí a historial de pago. Nos vamos aquí a la parte izquierda de esto. Ahora ya nos van a aparecer las dos solicitudes de pago. Como ven cada una de 80 dólares. Eso cae muy bien. Luego de un día y medio o dos días máximo más o menos. Ya van a acreditarte el dinero que hayas retirado a tu cuenta de Paypal. Eso cae muy bien. Como ven la aplicación paga y bastante. Ahora sí nos vamos a la otra opción que es una muy importante. Nos vamos aquí a invitar amigos. Como ven aquí tenemos nuestro respectivo código. Que es AA6148. Si introducen este código cuando se logueen con tu cuenta de Facebook. Les van a dar inmediatamente 30 centavos. Así que en verdad se los recomiendo para que puedan ganar 30 centavos. Apenas ya estén iniciando. Aquí también tenemos las diferentes opciones. Como son invitar amigos a través de Facebook, de Twitter, también de Gmail. Entre otras opciones. Eso cae muy bien. Porque por cada amigo que invites también te van a dar 30 centavos. Ojo cuidado. Esa opción es súper chévere. Y bueno Androides. Ahora sí nos vamos a lo que sería esta pestaña de aquí. De clasificación. Es algo muy chévere esto que nos ofrecen. Vamos a poder ver el top 20 de las personas que más han ganado con la aplicación. Antes podíamos ver el top diario. Se diría de las personas que más han ganado. Pero eso ya lo han retirado. Y solo han mantenido este top. Se diría general o total de las personas que más han ganado con la aplicación. Como ven la primera persona ha ganado $23,461 dólares con 7 centavos. La segunda es $17,000. La tercera es $16,000. $15,000. $13,000. Como ven la aplicación en verdad paga y muchísimo. Y si nos vamos aquí en la parte de abajo. Aquí estamos Androides. Estamos en el puesto número 18. Como ven Alex Fabricio. Y hemos ganado $5,465 dólares con 30 centavos. Wow, ese es un aspecto muy chévere y muy interesante que quería mostrarles a todos ustedes. Y tengo que decirles que en verdad la aplicación paga. Y paga a todas las personas quienes son constantes en la aplicación. Quienes están constantemente descargando juegos, aplicaciones, están invitando amigos. En verdad la aplicación paga Androides. Y como ven ahí está el comprobante que verifica todo el dinero que he ganado con esta aplicación. Y bueno Androides también tenía que mencionarles que yo he estado utilizando esta aplicación durante 8 meses. Y he generado $5,465 dólares. Es más o menos si le divides cada mes he estado ganando más o menos unos $700 dólares con esta aplicación. Como ven paga bastante la aplicación. Y sinceramente este es un buen dinero. Es una cantidad bastante considerable que no caería mal a ninguna persona. Así que bueno Androides en verdad les recomiendo esta estupenda aplicación para que puedan generar dinero con sus móviles Android. Como siempre el link les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y también tenía que recordarles Androides que apenas inician la aplicación y se alojean con su cuenta de Facebook. Pueden ponerse el código que es AA6148 para que de inmediato les acrediten 30 centavos a su cuenta. Bueno Androides hasta aquí el video de este día. Espero que les haya gustado mucho. No olviden apuntarlo positivamente dándole un buen like, compartirlo con sus amigos y dejarme aquí abajo sus respectivos comentarios. En verdad les recomiendo esta estupenda aplicación Androides para que puedan hacer dinero desde sus móviles Android. Lo que más me gusta de esta estupenda aplicación es que vas a poder sacar el dinero ganado de diferentes maneras. Ya sea canjeándolo con tarjetas de regalo de la Playstation, de la Xbox, de la Google Play, también de Steam. Y vas a poder transferir el dinero a tu cuenta de Paypal. Y vas a poder comprar en las diferentes tiendas online como Amazon, Ebay, Banggood, Gearbest, entre muchas otras. Y vas a poder comprarte todo tipo de cosas como teléfonos, tablets, también auriculares, joysticks para Android, entre muchas cosas más. Y para todas las personas quienes no tienen una tarjeta de débito o de crédito internacional. Esta manera de ganar dinero con el móvil Android cae muy bien. Así que bueno Androides espero que les haya gustado el video de este día para que puedan hacer dinero con sus móviles Android. También existen algunas otras aplicaciones y maneras para generar dinero en el internet. Así que también si les gustaría que les indique algunas maneras para generar dinero en el internet. Denle un buen like al video. Eso en verdad ayuda y muchísimo. Y bueno Androides una vez hecho todo esto ahora si me despido. Pueden mucho no olviden suscribirse a mi segundo canal de videojuegos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.